Se da la partida de la sexta, mala partida de Taíra, también Avecrema y Dakraken. Inmediatamente, Encanto por el medio busca la punta. A su costado se ubica segundo, El Cañita. En el tercer puesto, muy cerca, lo hace Trayana. En el grupo, ganando terreno, Fascinación. Luego viene ubicándose Pepita Corazón. A continuación, mejorando, Avecrema. Han recorrido así los primeros 300 metros con Encanto en la punta. Segundo, El Cañita. En el tercer puesto ha quedado Trayana. En el cuarto lugar, Fascinación. En el quinto puesto, pasando por fuera, Jean Luca. Luego está Avecrema. Llegan así al poste de los últimos 700. Ha dominado El Cañita. En el segundo lugar quedó Encanto. En el tercer puesto, Trayana. En el cuarto lugar, Avecrema. En el quinto puesto, Fascinación. En el sexto lugar, Jean Luca. Luego lo hace Linda Mimi, Da Kraken, Good Shopping. Están en la última curva. Y es El Cañita el que marcha en la delantera. Al momento de ingresar a la recta, El Cañita adelante. Segunda, Trayana y tercero Encanto. Faltan 300 para la meta. El Cañita en la punta. Segunda, Trayana. Tercero Encanto. Cuarta, Avecrema. Quinto, lo hace por el centro de la pista. Avanzando, Vida Corazón. Faltando 250. El Cañita en la punta. De atrás, Linda Mimi con Da Kraken. Muy abierto. Último 150. Sigue bajando Linda Mimi. Acompañado de la cara que ahí se cayó uno. Faltando 100 para la meta. Dominó Linda Mimi con ligera ventaja. Linda Mimi. Pepita Corazón. Prácticamente en línea. Tercero, Da Kraken. Cuarto, Avecrema. Luego remata, Jean Luca. A continuación, fascinación, Trayana. Ha caído el jinete Jorge Luis Sanmiguel del número 10, El Cañita. Gana la sexta carrera de programa el número 6, Da Kraken. Fotografía en la sexta de programa. Fotografía en la sexta de programa.